La lista de los partidos versus Italia en Manchester el 23 de marzo y versus España en Madrid el 27 de marzo también son Sergio Romero, Nahuel Guzmán, Wilfredo Caballero, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Federico Facio, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Eduardo Salvio, Giovanni Locherzo, Eber Banegas, Javier Macherano, Lucas Viglia, Ángel Di María, Lionel Messi, Manuel Lanzini, Leandro Paredes, Diego Perotti, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín. Las certezas que tengo yo están vinculadas en un 80% de la lista, lo que pasa es que ese 80% que uno tiene en la mente como entrenador se puede ir modificando por realidades que tengan que ver con algún tipo de condicionante como lesiones o algún tipo de cosas que sucedan a último momento por la exigencia de las competencias que hay en todo el mundo. El otro 20% que a lo mejor no tenemos definido tiene que ver con qué es lo más complejo, definir sobre ese 20% donde los niveles de comparación de jugadores de fútbol nos hacen cambiar todo el tiempo y encontrar que ese 20% no potencia el otro 80%. ¡Gracias! ¡Gracias!